Me encanta cómo funcionas Me transmite una maligna paz Esto va bien pero va para mal Villanos héroes son lo mismo Cambiando el disfraz Breaking bad, always faking jacks Open mic, siempre abierto como un Open 25 Con gente loca pero pensante y leal Todo ser racional, racionaliza el pan Te quiero llamar Pero en el infierno no hay señal Mi madre no dio aludio, oscuridad son Ahora pudro todo lo que toco Pero si no me aceptan como soy Me importan poco Odio broto, en este mundo roto No quiero morir temprano pero tarde tampoco Sigo focus, enseñando fuck you Desgarrando folios y extrañando a los que odio Esto no es para que te seves Es pa' que me entiendas Una canción de cuna que hace que no duermas Lo piden prestado aunque lo tengan Escarbo en mi filosofía hasta comprenderla Vivificando el sentimiento unimental Amalgamemos más, amalgamemos más Este sobr en el universo Este sobr en el universo Este sobr en el universo Life to fight with my boyfriend Vivificando el sentimiento unimental Amalgamemos más, amalgamemos más Este sobr en el universo Este sobr en el universo Este sobr en el universo Riesgos, temblor, son bombas de estruendos Guardo recuerdos, yo rasgo cuadernos Descargo incendios, Dios merece ir al infierno Revitalizo mis conceptos Cada ficha que me cae me recuerda que estoy creciendo Eterno retorno al templo del bailongo El tango, el charango, himno del armonicismo Afirmo mi personalismo Calibro mi wisdom y abro mi suprematismo Travesía tormentosa en la cual no me rindo Nadie vuelve de la guerra siendo el mismo Dialogismo sin octambulismo, sin domingo Debates largos olvidando el peligro Ese obro negro del sistema que te quema En los escombros del averno Doctor, no, fuck the world, fuck the world Say fuck the world, fuck the world So fuck the world, fuck the world Say fuck the world, fuck the world Vivificando el sentimiento mental Amalgamemos más, amalgamemos más This saga begins This saga begins Scythe, scythe, wet my bones Vivificando el sentimiento unimental Amalgamemos más, amalgamemos más This saga begins This saga begins This saga begins This is not a test